Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con Domingo Leiva, tremendo di juego en el día de hoy, ¿Qué puedes decir acerca de eso? No, tú sabes, dale la gracia a Dios por la oportunidad que me da de poder jugar pelota, y gracias al trabajo que he venido haciendo, la cosa, han venido saliendo súper bien, y gracias a Dios contento. Ya tienes varios juegos con los Tigres del I6, anteriormente habíamos relajado un poco afuera, que ya tú estabas loco por jugar, y ya te dieron la oportunidad, y bueno, ya se está viendo el mismo Domingo Leiva que todos esperan. No, tú sabes, he venido trabajando con el staff aquí, haciendo varios ajustes, y gracias a Dios las cosas están saliendo bien, estamos trabajando fuerte y contentos por la oportunidad que me dan, como te digo, y feliz de poder aportar al equipo. ¿Algún tipo de ajuste o algo que está trabajando particular? No, no, solamente estamos trabajando lo que es la selección de picheos, estoy seleccionando mejores picheos a la hora de hacer contacto, y gracias a eso me está ayudando, y estoy cogiendo muy buenos turnos, y eso le está ayudando al equipo. ¿Qué mensaje le manda a la fanaticada para finalizar? No, no, que vengan al play, que vengan a apoyarnos, que ahora es que queda Mambo, y que vamos por la 24. Gracias. Dale, activo.